Hola, hola mi gente hermosa, mi gente bella, bienvenidos una vez más a este subcanal La cocina de mami tita, en el día de hoy vamos a estar preparando unas ricas recetas, vamos a estar preparando un rico arroz chino con vegetales y mariscos, esto es un arroz muy fácil de hacer y muy rápido sobre todo, entonces de inmediato yo le voy a presentar los ingredientes para preparar estas ricas recetas que yo sé que a todos les va a encantar, especialmente a las madres y se lo voy a hacer con mucho amor y mucho cariño a todas las madres del mundo, en especial las dominicanas que celebramos nuestro día de las madres ahora este próximo domingo, 29 de mayo, bienvenido mi gente y feliz inicio de semana, para esta receta yo voy a estar utilizando, una libra de camarones, una libra de aquí en estados unidos le llaman escalop, en otros lugares no se como le llaman y también por aquí tengo una taza de salsa de soya, tengo una zanahoria picada, tengo una lata de chícharo o pitipois, una lata de maíz dulce, por aquí tengo medio pimiento verde, medio pimiento rojo, medio pimiento amarillo, media cebolla blanca, tengo por aquí dos tallitos de cebollín, tengo una tacita de brócoli, tengo un ramito de cilantro picadito, dos tallos de apio, cinco dientes de ajo majado, una cucharada de sazón completo, y voy a estar ocupando tres tazas de arroz, no le presento el arroz porque ya el arroz yo lo tengo por ahí cocido, para que se me vaya enfriando, ok mi gente entonces, estos son los ingredientes para esta rica receta, espero que me acompañen este paso a paso de como yo voy a preparar este arroz, rápido y muy sencillo, y fácil sobre todo, esto especialmente para las personas que no, todavía no tienen el hábito y el entrenamiento tal vez de cocinar, esto es rápido, entonces vamos allá, vamos a cocinar que es tarde bien mis amores, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sazonar los mariscos, le voy a poner una cucharita de sazón completo, le voy a estar poniendo el ajo majado, le voy a poner un chorrito de salsa, de soya, si tienen de esa salsa también de opciones, esto le va muy bien, pero bien, vamos entonces a revolver vamos a dejarlo marinar ahí por unos 15 minutos, bien mis amores, le ponemos un chorrito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite y vamos a empezar a sofreír los mariscos, lo vamos a dejar escurrir bien, tenemos que escurrirlo bien para que no se, no se haga mucha agua, aquí le queda un poquito, pero también ellos están soltando su propio líquido, su propio jugo, dejamos que seque para empezar a poner los vegetales, vamos a dejarlo ahí que se sofrían un poquito, unos 6 o 7 minutos, le ponemos los vegetales, le ponemos los vegetales, en esta ollita voy a precocer un poquito la zanahoria, para que como ya todos los demás están cocidos, están blanditos, bien mis amores, ya están los camarones, están los mariscos ya, lo que voy a hacer es que los voy a retirar para seguir salteando los vegetales, bien mis amores, por aquí tenemos dos huevos batidos, que le vamos a, vamos a freír, vamos a empezar a sofreír los vegetales, a saltear los vegetales, todo esto en el mismo bol, que hice los camarones, para no desperdiciar nada de ese sabor, lo salteamos bien, lo salteamos bien, pero una vez le vamos a poner el brócoli, el apio, la zanahoria, bien mis amores, ya los vegetales están salteaditos, le voy a poner la mitad de estos chicharos, o pipipuá, como media lata de maíz también, porque eso es mucho, una lata es mucho, me puse media lata, le voy a poner, esto no estaba tan bien, pero le voy a poner como una cucharadita de cúrcuma, porque ya ustedes saben que yo con la cúrcuma, estoy loca, para que me le dé color y así no tengo que usar tanta salsa china, miren que lindo ese color, entonces mi gente le voy a poner el arroz, voy a poner ahora los mariscos, le voy a poner el huevo, mis amores, este arroz me está quedando tan lindo con este color, le voy a poner un poquito de la salsa de soya, miren que color más hermoso, quien no le da deseo de comerse un arrocito así, ay, entonces le vamos a poner, un poquito de cilantro por arriba, y ya mis amores, eso es todo, miren que rápido, que fácil y sencillo es esto, mis amores, así quedó este rico arroz, miren que lindo, este rico arroz chino, miren que color más hermoso le di, miren como se ve eso, lo acompañé con unos plátanos maduros, ustedes ya lo acompañan ahí con lo que ustedes quieran, si quieren pueden hacer una ensaladita verde, que le queda muy bien, o con estos plátanos maduros, fritos, miren que lindo, les invito mi gente a que prueben esta receta, sigan este paso a paso de como yo hice este arroz chino, con mariscos y vegetales, me quedó delicioso, les juro mi gente, que ustedes lo preparan y no le va a quedar nada, porque su familia va a estar loca con esta receta, a mí me encantó, yo espero que a ustedes también les haya gustado, y que compartan esta receta y se suscriban al canal, y me den like, déjenme en sus comentarios que tal les quedó, y que otras recetas ustedes quisieran que yo les prepare, bendiciones mi gente, y nos vemos en un próximo video, chau chau, besitos gordos.